Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. En la jornada del 43 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, en la que está inmersa la actividad del 42 aniversario de la Fuerza Naval. Buenas noticias. Comenzó la temporada en que diferentes cuerpos de la Fuerza Armada de Nicaragua compiten en adoración para ver quién gana la medalla de oro en el culto a la personalidad, al comandante Daniel y la compañera Rosario. Y parece que la Fuerza Naval lleva a la de ganar. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua garantiza la violencia. ¿Garantiza la qué? La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua garantiza la violencia y la protección de los espacios marítimos nacionales. Ah, bueno. Por un momento pensé que había dicho otra cosa que le gusta hacer al comandante. Los espacios marítimos nacionales, controla la seguridad portuaria, navegación y zaguaguarda la vida humana. ¿Ven por qué los verdes son los favoritos del comandante? Hablan el mismo idioma. Los Estados Unidos tienen que aprender a respetar. Y zaguaguarda. Daniel Ortega volvió a salir a la luz pública para ventilar sus complejos, a propósito del 42 aniversario de fundación de la Fuerza Naval. No tenemos enormes recursos para como comprarnos esas enormes, gigantescas embarcaciones con que cuentan los países desarrollados. De plano que se baje bien acomplejado. Recuerdo que yo me encontré con Atabur en el viaje que hicimos a la costa en el año 79, en el mes de septiembre del 79, recién el triunfo de la revolución. Ortega ya está en esa etapa en la que se acuerda perfectamente de qué hizo hace 40 años. Pero pregúntale qué desayunó hoy o a cuántos presos políticos tiene secuestrados y se quede en blanco. En Tapapone no había desembarcadero. Qué mala onda, le hubieran puesto una mesa a esos guardias. Esa vitrina pesa, se les va a caer el banquito. Luego se compraron unos barcos en España. Alístense, va a recapitular el inventario de 42 años. En nombre de nuestro pueblo, querido general, querido contraadmirante, felicidades por esta obra, esta obra que le han aportado dos guardacostas de Nicaragua, hechos en Nicaragua. Gracias. Los oficiales pasaron más de 15 minutos cargando la vitrina. Ya quisiera yo ver a Ortega y Murillo haciendo eso. Pero es imposible, porque el comandante tiene cosas más importantes que hacer. Saludamos en nombre de nuestro pueblo, en el orden alfabético aquí, al embajador de Al-Hasya. Ortega pasó 18 minutos repitiendo los saludos a los invitados y pasando lista entre los diplomáticos presentes. Era solo la antesala para el evento principal de la noche. Y estamos viviendo un momento doloroso, porque quien ocupa la presidencia de la CELAC precisamente, que es Argentina, está traicionando los principios de la CELAC. Se convierte en un instrumento del imperio yanqui. ¿Se está peleando con sus aliados? Está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace al magro, que abiertamente es instrumento de los gringos. Está sudando calentura ajena. A principios de junio, Argentina detuvo un avión de la sancionada aerolínea Conviasa, cargado de repuestos de vehículos y con una tripulación de venezolanos e iraníes. Eso no es sospechoso del todo. Ya en los mismos Estados Unidos, las empresas que había instalado Venezuela, con sus propios recursos, con su propio capital, se la están robando a Venezuela. ¡Qué coincidencia! En Nicaragua, su régimen se quiere robar una casa de empeño con 38 sucursales. Pueden sentarse, por favor. Ortega cerró su temporada alta de trabajo, apareciendo en la celebración del 43 aniversario del Ejército de Nicaragua. Imagínense, cuatro apariciones públicas en un mes. El hombre debe estar exhausto. El mundo ha reaccionado de una u otra manera ante el fallecimiento de quien fue. El máximo dirigente de la Unión Soviética... No se acuerda del nombre. El máximo dirigente soviético, Mijail Gorbachev, prometió ayer apoyo económico, diplomático y político para Nicaragua. Menos mal que tenía el nombre apuntado. La palabra clave es prometió. Ortega nunca aclara cómo se manifestó este apoyo, porque realmente nunca fue más allá de lo simbólico. El principal triunfo de Gorbachev fue presidir la llamada perestroica, una transformación política que apuntaba a dejar atrás el régimen totalitario de la Unión Soviética y transitar hacia el socialismo democrático. Ya sabemos cómo terminó eso. Pero Ortega le tiene que sacar algún rédito político a la noticia. Aquí tenemos el acero. Este ejército que tenemos hoy es de acero por su firmeza. No porque tengamos bombas atómicas, pero sí tenemos una dignidad, una fortaleza, una valentía y una lealtad con la patria más grande, más poderosa que cualquier bomba atómica. Y está tan confiado de su acero que esta semana anunció la fundación de una agencia estatal para promover la investigación en energía atómica. Pero siga, siga. William Walker. Walker, ya sabemos toda la historia. Pero nos la va a volver a contar. Se hizo presidente de Nicaragua. Es mejor o peor que un ciudadano nicaragüense haga lo mismo que William Walker. El brazo de Andrés, que es el brazo de todos ustedes, queridos hermanos. Ahí está, el brazo de Andrés. Hala, hicieron sonar la campana para darle un efecto dramático. Y quienes levantaron la bandera en ese momento para enfrentar a las tropas yank, combinadas con unos vendepaitras. ¿Los vende qué? Con unos vendepaitras que avanzaron hacia Masaya. Y ahora no va a hablar de su ofensiva contra la Iglesia Católica, que ya tiene a más de 10 sacerdotes secuestrados y varios en el exilio. Le decíamos el Chele Moreno, porque su nombre era Francisco, su apellido Moreno. Pero era Chele, ojos azules. Entonces le decíamos el Chele Moreno. Veníamos en un grupo aquí con el frente. Finalmente, Ortega se inserta en la narrativa histórica y recuerda a algunos guerrilleros. Pero claro, no menciona al general Hugo Torres, fundador del Ejército, que murió como su preso político. Tampoco estuvieron presentes en el acto ninguno de los jefes del Ejército en retiro, excepto Omar Halesleven. El ex vicepresidente de la República, general de Ejército en la honrosa condición de retiro, Moisés Omar Halesleven Acevedo. Y ahora, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Yo sabía que Omar H. era fanático de los caballos, pero no que fuera un científico nuclear. Esta semana, la Gaceta Diario Oficial publicó el decreto presidencial 16-2022, mediante el cual Ortega funda la Comisión Nicaragüense para el Desarrollo de la Energía Atómica con fines pacíficos. Saben, yo creo que está bien que tengamos un programa de energía nuclear, ¿qué puede salir mal? Mínimo mínimo, fundan el barrio Nuevo Chernóbil. Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras. ¿Por dónde está Gustavo? Está en León. Bueno, hasta León se lo damos a Gustavo. El sábado pasado, Daniel Ortega presidió el desfile del 43 aniversario del Ejército. Y parece que hacen tantos días de fiesta con el Ejército, que algunos funcionarios ya no están dispuestos a seguir escuchando el mismo discurso. Bueno, Gustavo tiene que estar haciendo gira al departamento constantemente. Recordemos lo que es el tema de la salud. Y él está al frente de lo que es el sistema de salud. Gustavo Porras no es el ministro de salud. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Albalú Ramos Banegas. ¿Está Albalú? Anda legislando. Los legisladores son más bien los diputados. Pero claro, aquí la primera dama es la vicepresidenta. Así que se vale todo. ¡Nicaragua! Después de 40 minutos de balbuceos, Ortega disfrutó de un desfile militar que podría hacerte creer que Nicaragua va a la guerra. Y para el final, guardaron el arma más mortífera. Querida familia de esta patria bendita. Llegó la hora del chingaste con la compañera Rosario. Esta Nicaragua, donde hay patria. Y porque hay patria, hay paz. Y porque hay paz, podemos prosperar. Por una vez en la vida, la ensalada de palabras que sirve la compañera Rosario oculta una verdad. En esta patria, ella ha prosperado. El diario La Prensa reporta que la vicepresidencia tiene un presupuesto de casi 6 millones de córdobas para compras menores, que paga el gobierno de Nicaragua. Ese dinero se invierte en productos para el cabello, ropa, zapatos y demás. Así que no se rían del tinte de violeta de genciana que usa Rosario Murillo. Nos salió bien caro. Gracias, compañero, compañeras. Exigimos la liberación de los más de 200 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente.